Sí, muy contento porque he metido dos goles, el entrenador confía mucho en mí y ayer fue un gran día. Sí, me comentó que sigues así en esta línea y que en un futuro vería los resultados. Pues eso espero, saltar algún día al primer equipo y debutar en Andúa bien. Sí, sobre todo los entrenamientos, es otro ritmo, otra actitud, la mentalidad es diferente. Pues muy bien, en el final hemos empezado nueve partidos ganando, la verdad es que el mejor arranque de Liga. Pues podemos esperar muchas cosas porque va a ser un bonito partido, el que va a estar muy disputado, porque ellos son los menos goleos de la Liga, entonces vamos a meter presión y jugamos en casa. Entonces vamos a darle duro. La gente me apoya mucho y ayer recibí muchas enhorabuenas de amigos, compañeros, de equipo, entrenadores y estoy muy contento la verdad. Como jugador me resuelvo bien en las tres posiciones. Llevo toda mi vida jugando delantero, pero también de media punta me manejo muy bien, pases al hueco y tal. Y de extremo también me veo bien. Me ha dado oportunidades en el primer equipo de extremo en pretemporada y la verdad es que me siento muy bien de extremo también. Gracias. 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 Gracias.